Gracias. En esta ocasión, el gran ciclo de conferencias que organizamos en este año, pues tiene que ver con un evento que ocurrió hace 500 años aquí, en este mismo lugar, en el Templo Mayor, en toda esta región, y fue pues la conquista por España del México Antiguo, un evento del cual pues venimos todos nosotros, nos gusta o no nos gusta, ¿verdad? En este encuentro se confrontaron muchísimas cosas, los aspectos militares, los aspectos jurídicos, económicos, religiosos, pero también la ciencia formaba una parte importante, pues de estas dos culturas que chocaron en esas épocas, y la astronomía era muy importante, tanto en los países prehispánicos como en Europa y en todo el mundo. Entonces, esta serie de tres conferencias que hemos tenido la suerte de que tres expertos en el país, que no hay muchos, esto es un área que no se estudia tanto, estos tres expertos hayan aceptado venir a acompañarnos y darnos pues una revisión de lo que ocurrió alrededor de 1519, y pues sabemos que la astronomía tuvo mucha importancia tanto en Mesoamérica como en el resto del mundo y que pues este encuentro fue muy interesante y pues llevó a confrontación de los conocimientos que había en los dos culturas y cómo veían el universo cada una de ellas. Entonces, vamos a tener estos tres distinguidos conferencistas, cada uno va a hablar por un total de unos 25 minutos para que haya tiempo para unas cuantas preguntas y ya al final tendríamos una sesión de preguntas dirigidas a los tres conferencistas. Me acompañan en la mesa la doctora Susana Lizano, que es mi astrónoma miembro del Colegio Nacional, el doctor Stanislao Ibanichewski, arqueólogo, el doctor Marco Moreno, astrónomo y arqueoastrónomo, sobre todo interesado en la época de la conquista, y finalmente el doctor Galindo, Jesús Galindo, que es uno de los mayores expertos en México en astronomía prehispánica. Entonces, les pido un aplauso para todos. Y daremos comienzo al ciclo. Buenas tardes, yo quería presentar al doctor Jesús Galindo. El doctor Galindo es doctor en astrofísica teórica de la Ruhr Universität Rochum en Alemania. Fue investigador en plasmas astrofísicos y física solar en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Es miembro del ESNI y de la Unión Astronómica Internacional. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Su liria de investigación se centra en la astronomía del México prehispánico. Jesús, gracias. Muy buenas tardes. Me da un enorme gusto tener la posibilidad de hablar sobre este tema en un recinto tan importante, con tanta tradición. Bueno, pues como habrán oído, yo soy un astrónomo, pero un astrónomo diríamos exótico, porque veo hacia arriba y también veo hacia abajo, no me voy a meter en un agujero. De lo que les vengo a platicar es algo que casi hace 30 años empecé, poco a poco transformándome, hasta que finalmente, desde hace 13 años, vivo como científico en un Instituto de Humanidades de la UNAM, explorando esta posibilidad de entender como astrónomo cómo funcionaba la observación del cielo en esa época. Podemos empezar, bueno, esta imagen es muy famosa, es el prototipo del evento arqueoastronómico más famoso en México, el descenso del Kukulcán en el castillo en Chichen Itzá. Pero para esto de la astronomía tenemos, por suerte, algunas fuentes documentales que nos hablan de la importancia. Esta es una página de un documento que mandó a hacer el primer virrey don Antonio de Mendoza, para enviarle al emperador, para que viera qué se le había ganado en las nuevas tierras. Y por ahí aparece un personaje que los españoles tienen que escribir porque los dibujos son hechos por los mexicas. Dice, esta pintura con ojos significa la noche, este elemento semicircular con ojitos, eso es el firmamento. Alfaquimayor está de noche mirando las estrellas en el cielo y en ver la hora que es, que tiene por oficio y cargo, y está echando literalmente ojo al cielo. O sea, había sacerdotes especializados que se dedicaban solo a eso, a observar el cielo. Dice, ya prehispánico, de la Mixteca oaxaqueña, algo que algunos consideran un observatorio astronómico. ¿Por qué? Porque vemos los ojitos estelares en un edificio y dos palitos cruzados, que algunos consideran era algo así como un instrumento para fijar la posición relativa de algún objeto del cielo. Esto ya es en maya y es algo equivalente porque parece un personaje en un entorno oscuro, rodeado de ojos y echando ojo también. Y a diferencia de los documentos anteriores, podemos reconocer gran cantidad de jeroglíficos que a lo largo de más de un siglo, estudiosos de todas partes del mundo han tratado de entender. Por ahí tenemos información astronómica, por supuesto, numérica, que iremos poco a poco viéndole. Bueno, empezar desde el principio, la gran cultura olmeca, el arranque de la alta cultura en Mesoamérica, se considera que de ahí proviene buena parte de lo que, por ejemplo, posteriormente los mayas habrían usado, elaborado. Y empecemos un rápido recorrido por algunos objetos del cielo a partir de su luminosidad. El sol, por supuesto, siempre ha dicho, se ha dicho que es fuente de luz, calor y yo diría del tiempo. Vamos a ver más adelante que la observación del sol permite la elaboración de sistemas calendáricos que en el caso de Mesoamérica fueron muy importantes. Ahí a la izquierda vemos una representación del dios solar Kim, el dios maya, en un incensario. A la derecha, arriba, aparece una pintura mural con un gran sol y dentro un personaje, que vamos a ver más adelante también, y abajo una olla de la mixteca con clara representación del sol. Bueno, para nosotros los mexicanos, la piedra del sol o calendario azteca es como nuestro segundo escudo nacional y representa un diseño muy exquisito de ideas cosmogónicas de creación de los mexicas. Ahí aparece el sol, aparece la estructura del calendario, aparecen algunas deidades. En el centro, aparentemente, está el dios sol, Tonatio. A la derecha es una imagen muy bonita que proviene de la obra de un franciscano, el padre Zagún, que llega muy joven a la Nueva España, vive 60 años, aprende náhuatl y escribe a través de los informantes mucho de lo que conocemos de la época prehispánica en el centro de México. Y esa imagen, sus informantes la hicieron para mostrar las ceremonias que se hacían en honor del sol. Se tocan los caracoles, se ofrece fuego, sangre de las orejas. Bueno, de este tema que va a hablar más adelante el doctor Ivanichevsky, es también muy importante hacer notar que en Mesoamérica y en caso particular los mayas habrían llegado a resolver un problema astrómico muy importante que es el cálculo de eclipses. Porque, digamos, ahí aparece la representación iconográfica de lo que es un eclipse en lengua maya, que sería mordida de sol o sol mordido, ahí aparece indicado eso, aparecen fechas, números, que más adelante el doctor Ivanichevsky les va a explicar. La luna es lo que más brilla después del sol, se puede ver de día, de noche, y generalmente los pueblos mesoamericanos, como los asiáticos, consideraban en una luna llena, que ayer, antier fue, pueden notar que los mares de la luna semejan como si fuera un conejo. Y aquí a la izquierda aparece una imagen del Códice Borgia, que se encuentra en el Vaticano, con justamente un conejo en un entorno como una olla, alrededor o dentro de una noche con estrellas, y a la derecha también de la cultura mixteca, una estela con la representación de la luna, una especie de olla y el conejo adentro. Venus, Venus es lo que más brilla después de la luna en la noche, y fue muy importante porque es más brillante que cualquier estrella, y hubo representaciones de todo tipo, genéricamente se le denominaba la gran estrella, que sabemos que es un planeta, pero frente a cualquier estrella era el lucero, la gran estrella. A la derecha aparece del Códice Mixteco que se encuentra en Viena, el Vindobonensis, la representación de una gran estrella, un gran ojo con resplandores celestes, que es Venus, pero el resto de las tres representaciones contienen el glifo de Maya de Venus, que es una especie como de doble U y dos rueditas. Algunos consideran que estas rueditas pudieran ser representaciones del hecho de que Venus se observa solo en la mañana y en la tarde, como sea de la mañana y como sea de la tarde. Bueno, aquí hay más que solo una representación. En Chichen Itzá existe la llamada Plataforma de Venus, que representa en sus tableros elementos que provienen del centro de México y otros propiamente mayas, y aparece un atado de cañas que se hacía cada vez que se cumplía un periodo calendárico muy importante. Arriba aparece el jeroglífico de Año Solar, y a un lado aparece un gran ojo brillante que es Venus. Pero en el interior de esta plataforma se encontraron varias estelas idénticas, que vemos ahí a la derecha, donde aparece el glifo del año. Aparecen ocho cuentas y del otro lado, donde está Venus, aparece una barra. O sea, cinco, la barra es equivalente a cinco, cinco Venus, ocho Sol. Es justamente una ecuación observacional real. Es decir, que ocho años de 365 iguala el número de días a cinco periodos siniódicos de Venus. El periodo siniódico de Venus es el periodo de observación desde la Tierra, en este caso particular de Venus, que es de 1584. Esto no significa que si hoy vemos a Venus en la mañana, no significa que en esta fecha, 15 de octubre, en la mañana veamos a Venus ahí, sino muy cercanamente, dentro de ocho años, vamos a ver en esta fecha a Venus ahí. Eso es una posibilidad real de seguir al planeta. Las constelaciones, las constelaciones representan un problema en todas las culturas, porque por lo menos en la época prehispánica no existía un poder central único durante toda la época que impusiera una nomenclatura especial a las constelaciones. A la derecha aparece una hoja del trabajo inicial del Padre Sagún, donde aparecen algunas constelaciones en forma, ya no de ojos, sino de círculos concéntricos. Aparece el Sol, la Luna, ya la occidental, aparece un eclipse de Sol, de Luna, allá abajo aparece un cometa, una estrella humeante. Y aquí a la izquierda, en una ciudad cercana a Mérida, a Canqué, todavía sobrevive un tablero que tuvo en algún momento pintura, donde aparecían representaciones de animales, algunos con el glifo de estrella, que significa, algunos dicen que hubiera un zodíaco maya, probablemente. Cometas. Bueno, los cometas son, sabemos, viajeros que pasan de vez en cuando por aquí. Genéricamente, en Mesomérica se les denominó estrellas humeantes. Y justamente aquí a la izquierda les muestro un cometa astronómico, encontrado al pie del telescopio de un metro de la UNAM, en Tonantzintla. Y conjunta los elementos, el ojo estelar y la voluta de humo. A la derecha, abajo, aparece una representación de otro cronista del siglo XVI, el Padre Durán, con el famoso cometa Moctezuma, que fue considerado como un presagio de la llegada de Cortés, justamente. Y arriba, de un códice mixteco, aparece un personaje señalando el cielo, y de una estrella del cielo surge el humo, un cometa. Bueno, esto que es algo realmente muy famoso, representa una conjugación de principios astronómicos, arquitectónicos y religiosos muy importantes, que básicamente lo que es conocido que, más o menos una hora antes de la puesta del sol, el día del equinoccio, los nueve cuerpos de la pirámide proyectan su sombra sobre la balustrada, sobre el barandal de la escalinata norte, y forma a la vez estos triángulos que constituyen el cuerpo de una serpiente de luz, cuya cabeza Petra está allá abajo. Esto sucede, digamos, alrededor del equinoccio, durante varios días, y en el momento que se está metiendo el sol, se va retirando cada uno de estos triángulos. Además, esta estructura es muy indicativa del interés de, digamos, de los constructores con aspectos de la cuenta del tiempo. Tiene cuatro escalinatas, cada escalinata tiene 91 escalones, eso nos da 364, y la plataforma común en la parte superior nos da los días que tiene el año. Pero además, un colega con el cual colaboramos, encontró que justamente en la esquina noroeste, noroeste, es decir, aquí, si uno se para, uno puede ver cómo los nueve vértices de los nueve cuerpos señalan la salida justamente el día en que el sol alcanza el cení de aquí, que es el 24 de mayo y el 19 de julio. Ese día, a mediodía, el sol no hace sombra, porque coincide con la base de los objetos, y en la puesta de ese día, la escalinata poniente, que es esta, se alinea a la puesta del sol. Es decir, la posición, digamos, geográfica de la pirámide fue localizada con mucho cuidado, porque si la pirámide hubiera estado 50 kilómetros al norte o al sur, estos números desaparecen. Bueno, Cholula, que es la pirámide más grande del mundo por volumen, está orientada astrofómicamente, está orientada a la puesta del sol el día del solsticio de verano. La orientación no es hacia el Popocatépetl, es una foto antigua, no estaba activo, sino es hacia la derecha, hacia el norte de la cabeza de la Istaxigua. En Xochicalco existe una plaza llamada de los dos glifos, donde hay una estela que tiene dos glifos, uno de ellos es el nombre de Quetzalcóatl, y enfrente tiene un edificio que permite que en el día del equinoccio el sol se pueda observar alineado al eje de simetría del edificio. En el solsticio de invierno saldrá entonces el sol visto desde la estela en este extremo y seis meses después en el solsticio de verano aquí. Es, digamos, un observatorio horizontal para, entre otras cosas, darse cuenta que el año no dura 365, sino un poquito más. Esto se podría claramente usar para darse cuenta de eso. Vayamos al Caribe. En Tulum, este edificio llamado de la estructura 5, todavía posee pintura mural muy interesante, con representaciones del dios solar y la diosa lunar, está viendo la estructura hacia la tierra, y el día en que el sol alcanza el cenit ahí, la puesta la señala justamente el eje de simetría de este edificio. Cuicuilco, aquí no muy lejos en la ciudad, cerca de la ciudad universitaria, es una estructura circular de 500 años antes de Cristo, pero tiene una rampa que rompe la simetría de un círculo, de tal manera que dos días en el año el sol sale en el oriente y se alinea a la pirámide. Aquí tenemos una fotografía, aquí está el perfil de la pirámide, y eso sucede el 23 de marzo y 20 de septiembre. Alguien diría, se equivocaron por dos días, porque el equinoccio son dos días de diferencia. Pero no, el equinoccio, el astronómico que conocemos es el punto medio en el espacio entre los dos extremos, entre los dos solsticios. En cambio, estas fechas corresponden a la mitad en días del tiempo que requiere el sol para llegar de un extremo al otro, solsticial. Entonces, ya 500 años antes de Cristo, los cuicaltecas ya habrían orientado astronómicamente su pirámide. Bueno, el calendario mesoamericano, fundamental para entender qué es Mesoamérica, fue inventado no por un sabio maya o el meca, lo inventaron los dioses, de acuerdo a la mitología. Se habrían reunido y habrían organizado el tiempo, inventado el calendario y se lo habrían dado al hombre. Y, básicamente, durante 3.000 años estuvo vigente, formado por una cuenta solar de 365 días, organizado como 18 periodos de 20 días, son 360 y 5 días para alcanzar al sol. Y, simultáneamente, a esta cuenta solar, corría una cuenta ritual, adivinatoria, religiosa, de sólo 260 días, organizado en 20 periodos de 13 días, 20 trecenas, a partir de un momento que empezaban al mismo tiempo. Cada día tenía un nombre diferente en cada cuenta y, después de 260 días, se desfasaban y cada uno se iba por su lado. Lo interesante es que, después de 52 años, de 365, las dos cuentas coincidían, pero, mientras la cuenta solar dio 52 ciclos, la ritual tenía que dar 73. Estos números, 13, 18, 52, 260, 52, 73, son fundamentales para entender cómo hace 30 años, cuando me asomé a este tema, yo pensaba, como inocente astrónomo, que todo estaría orientado a los hosticios equinógenos, como han visto. Pero, realmente, gracias al proyecto de pintura mural fundado por la doctora Beatriz de la Fuente, la primera mujer miembro del Colegio Nacional, tuve la posibilidad de ir a muchos lugares a ver este, el asunto. Bueno, pues, empecemos. Pues, justamente, Teotihuacán es un ejemplo maravilloso. Si uno ve la orientación de la Pirámide del Sol, que es uno de los ejes principales de la ciudad, la perpendicular corresponde a la Avenida de los Muertos. Dos veces al año, a la puesta, se orienta la pirámide al Sol, y dos veces en la mañana. En la puesta es el 29 de abril, 13 de agosto, y en la mañana, 12 de febrero, 29 de octubre. Aquí no tenemos nada astronómico, en el sentido de que al Sol no le pasa nada, particularmente, en estas fechas. Ahora, la ciudad es una de las mayores en Mesomérica, mayormente poblada. Aquí tienen la imagen del 29 de abril. Aquí vemos, aquí tomada una fotografía de la exposición, cómo la traza de la ciudad, tan uniforme, está girada a 15 grados y medio. Aquí, tal vez no se alcance a ver, pero aquí se ve la estrella polar, y en la actualidad, cómo las trazas señalan ese giro. Y aquí tenemos que la línea que une a las cúspides de las dos pirámides, sí corresponde al norte del cielo. ¿Y por qué tanto esfuerzo de hacer una gran ciudad movida? Bueno, eso se puede ver claramente, haciendo un ejercicio. Por suerte, el Sol es tan noble, que, claro, ha cambiado en el tiempo, pero ha cambiado tan poco, que básicamente estamos viendo el mismo Sol. Así que, si nos subimos a la cúspide de la pirámide del Sol y observamos todas las puestas del Sol, aclaramos qué importancia tienen estas fechas. Y la importancia es que, simplemente, estas fechas parten el año solar en periodos de días expresables por los números de la ecuación calendárica, tanto a la salida como a la puesta. Eso es simplemente una numerología que alguien podría llamar de primitiva, pero para los mesoamericanos era sumamente importante, porque eso daba a entender que la obra material, la gran pirámide, estaba acorde a los principios sagrados del calendario. Así que podemos ver en la lejana Guatemala, mil años antes de Cristo, en Campeche, en este caso, en Etzna, en Tula, en Tamuín, en la Huasteca, las mismas fechas de orientación. Ahora, lleguemos a donde vivimos. Esta es una imagen que nos muestra aproximadamente las dimensiones que tuvo el Templo Mayor a la llegada de los españoles. Se decía que era tan alto como las Torres de Catedral. Y lo interesante, que la traza urbana colonial y actual, original, que es la calle de Guatemala y Tacuba, coincide con la orientación del Templo Mayor. Aquí podemos ver las puestas, y las puestas son en la tarde, 9 de abril, 2 de septiembre, y en la mañana, 4 de marzo y 9 de octubre. Otra vez estamos ante la incógnita y por qué la astronomía no está ahí, por qué no es solsticio, equinoccio. Bueno, esto lo podemos verificar en vivo. Esto está tomado desde el Museo del Templo Mayor, gracias a la amabilidad del maestro Matos Moctezuma, que nos permitió estar mucho tiempo allá arriba. Y pueden ver cómo el asfalto señala todavía dónde va a salir en las fechas calculadas y cómo la traza urbana todavía está funcionando, todavía está mostrando la importancia de las fechas. Pero, ¿cuál es esa importancia? Bueno, hacemos el mismo ejercicio y curiosamente notemos que las fechas que acabamos de ver en Tetehuacán coinciden en 20 días a estas fechas que vemos en Tenochtitlán, donde allá en Tetehuacán era 52, 52, 260, en Tenochtitlán es 73, 73 y tres veces 73. Y el 73 es la razón por la cual aparece en la ecuación calendárica. El 73 es un número muy curioso porque es número primo, además es la única división exacta del año, es la quinta parte. Sin embargo, esta connotación, digamos, cultural es lo que define el que haya usado el Moctezuma. Inclusive, hay un cronista, el padre Motulínea, que decía Moctezuma quería derrocar el Templo Mayor porque estaba tuerto y lo quería volver a levantar. ¿Por qué? Pues sabemos que el terreno es lacustre aquí y se iba hundiendo y se iba moviendo y las fechas cambiarían. Esto es la importancia. Y bueno, otra vez, nos vamos a épocas muy lejanas como en Copán, en Honduras, 200, 300 después de Cristo, o nos vamos al Tajín, el Santuario Superior tiene la misma orientación. En Platelolco tenemos el Templo Calendárico porque tiene los glifos de los días del calendario, o a Cedlas Cala en Xochiteca de enfrente Cacastla son las mismas fechas. Es decir, los mexicas no inventaron nada, simplemente fueron el último eslabón de una larga cadena cultural desde épocas muy remotas como desde la época Olmeca. La gran pirámide de la venta tiene la misma orientación que el Templo Mayor. Bueno, una tercera familia les puedo mostrar cuando el proyecto de pintura mural nos dirigió a Montalbán donde hay grandes ejemplos de pintura mural zapoteca en tumbas muy interesantes. Los arqueólogos en esas épocas estaban excavando un edificio que llamaron pomposamente la Embajada de Tehuacán porque tenía elementos arquitectónicos como en Tehuacán, talud, tablero, tenía estos círculos pintados, encontraron cerámica y máscaras de Tehuacán. Entonces, yo le pregunté al arqueólogo, vamos a ver si tiene la orientación de Tehuacán. Pero no encontramos que el sol se alinea en la mañana el 25 de febrero y el 17 de octubre y de nuevo estamos ante la incógnita, no hay solsticio, no hay equinoccio, no hay ninguna de las familias. Por suerte, y aquí es lo interesante que puede uno explorar otros ámbitos del conocimiento, encontramos que en el siglo XVI, 1578, llegan los dominicos a Oaxaca y se escribe la primera gramática, el padre Córdoba y el primer diccionario castellano-zapoteco y en el libro de la gramática dice el cronista, estos zapotecos tenían la costumbre de dividir el año de 260 días en cuatro partes de 65 días y a cada una de esas partes se les llamaba cosijo o cosío, que es el nombre de la deidad de la lluvia en zapoteco y dicen que estos cosijos proveen de todo lo que existe. Entonces, es un serio, digamos, indicación de que esta práctica cultural se refleja en las orientaciones, ¿por qué? Pues, bueno, antes de eso, resulta que en la Plaza Mayor de Monte Albán existe este edificio que tiene planta pentagonal, que algunos llaman observatorio, pues hace muchos años un astrónomo y un arqueólogo mostraron que alrededor del nacimiento de Cristo, cuando se hizo esta estructura, esta línea, el eje de simetría, señalaba la salida de la sexta estrella más brillante, Capela, pero debido a que el eje de rotación de la Tierra cambia con el tiempo relativamente rápido, esa estrella anda por allá lejos, sin embargo, ellos no se dieron cuenta que esa misma línea le pegaba a un edificio que llaman los arqueólogos Edificio P, que señala justamente la entrada de lo que algunos consideran un observatorio cenital. Entonces, un colega que tiene la práctica en esto, se metió todo un año y observó cómo entraba la luz y encontró que el primer día en el año en que entra es el 17 de abril y el día último después del cual ya no entra es el 25 de agosto. Bueno, junto con estas fechas y las otras de la Embajada Tetehuacana, se puede armar un diagrama que muestra que lo que hicieron los zapotecos era incrustar la cuenta ritual en la cuenta solar. Y digamos, los oaxaqueños festejan el 20 de noviembre, pero también tienen su guelaqueta, o sea, esto parecería solo zapoteco. Sin embargo, encontramos, bueno, no solo yo, estudiantes que han analizado este tipo de problemas, que no solo en Mitla, por ejemplo, donde en esas fechas el sol ilumina lateralmente una pintura mural muy solar, donde aparece el sol y Venus, y que un conjunto muy al norte en la llamada Cañada de la Virgen en Guanajuato y así como las dos grandes pirámides que están en Tikal, están orientadas a la misma fecha. O sea, esto es pan mesoamericano. Bueno, no sé si me dan cinco minutos, sí. Bueno, yo quisiera mostrarles algo que tiene que ver con no tanto orientaciones solares, también podemos hablar de orientaciones lunares o venusinas, pero aquí quiero hablarles de un caso, digamos, que hasta ahora yo nunca había encontrado. La posibilidad de que los teotihuacanos, o sea, el siglo IV, habrían registrado la explosión de una supernova. Una supernova es una estrella que en su etapa de evolución llega un momento que genera tal material pesado en su núcleo que se implora y después se explota y se puede ver donde aparentemente no se veía nada, de pronto vemos una estrella que brilla mucho. Bueno, pues este es a 35 kilómetros de Tetehuacán existe una zona arqueológica muy pequeña que tiene pirámides teotihuacanas hacia el noreste y lo interesante que en estos pocos kilómetros cuadrados existe un elemento teotihuacano muy importante que son los llamados marcadores punteados que son dos círculos concéntricos formados por agujeritos y dos ejes perpendiculares y en esta pequeña superficie hay no más de 50. Además, existen petroglifos asociados que representan fechas representan deidades soles lunas en fin bueno un colega ya fallecido un arqueólogo Mateo Valdra me invitó a participar en este proyecto porque ellos sentían de que tenía que ver algo con el cielo bueno como ejemplo un marcador que está aquí que él hizo aquí el dibujo tiene un elemento aquí que da la impresión como que es un cajoncito con algo que brilla o que corresponde al glifo ya muy posterior de movimiento para los mexicas algunos piensan que podría ser un escorpión aquí la cosa es que él decía y lo comprobamos que este marcador junto con otro que estaba a unos 100 metros de distancia señalaban el norte del cielo y bueno hicimos el ejercicio aquí nos paramos en el marcador que vimos anteriormente y él se fue en la noche porque él conocía muy bien el terreno con una vara muy alta y una lámpara y él se puso en el otro marcador y en efecto vio que esta dirección señalaba cercanamente al norte del cielo en la actualidad porque la estrella polar en la época tetehuacana no estaba ahí bueno hicimos un estudio analizando la posición de estos marcadores que llamamos Shi por Shiguingo Shiguingo quiere decir lugar del año curiosamente y encontramos bueno había muchas posibilidades para armar si la coincidencia de los centros de dos marcadores podrían indicar algo en el cielo entonces encontramos que el marcador que está en el cerrito interno más alto que es uno que tiene dos no dos sino cuatro círculos y el más cercano a él que es en el declive norte de ese mismo cerro aquí tenemos tenía algo así como más de cuatrocientos puntitos o orificios este es el otro el más cercano el Shi 3 entonces este fue un ejemplo que les puedo mostrar pero armamos varios 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 pares de marcadores donde el marcador vista estuviera en horizonte para ver el cielo arriba bueno este es el dibujo o el petroglifo ya en dibujo asociado al marcador de donde estaríamos observando y aquí aparece pues una estrella de cinco puntas uno diría bueno es el animalito marino pero en el interior aparece como aquellos ojos ya muy evolucionados como círculos concéntricos y él decía esto indica y él lo decía en agua tonalo que decir algo tan brillante como el sol y aparece en el sistema punto y barra número 13 y el mismo glifo aquí aparece lo que él llamaba una cara elemental que aquí vemos en un ejemplo en la ciudad que indicaría según él observa bueno al analizar la dirección en el cielo de la línea que unía a los marcadores encontramos y aquí en una simulación del cielo de entonces este es el horizonte aquí estaría el marcador Y7 y resulta que pues en esa dirección tan al sur no teníamos sol luna ningún planeta pero si teníamos que salía la conservación del escorpión justamente en esta posición y fue entonces cuando normalmente tenemos que echar mano de catálogos de observaciones del oriente chinos, coreanos, japoneses que son los campeones del registro de cometas, eclipses, explosión de supernova y resulta que los chinos en el entre febrero y marzo del año 393 aquí está en chino si lo pueden leer registran la explosión de una supernova que brilló más que Sirio que es la estrella más brillante por lo tanto planteamos ah, además la información de los observadores antiguos en el oriente es tan buena que en la actualidad astrónomos radioastrónomos utilizando grandes telescopios como este del INAOE en Puebla han podido localizar a partir de esa información china la posición de los remanentes de lo que queda desde la explosión y esto es como para verificar que en efecto sucedió una explosión de supernova y la pregunta como Teotihuacán es tan antiguo no tenemos claramente la correlación entre su cuenta calendaria y la actual entonces la pregunta esto está 13 estrella algo así sería en Otomí probablemente no en Agüe y podría ser y podría ser el equivalente que ese 13 brillante fuera el equivalente al año de la explosión no sabemos es una propuesta bien con eso termino muchas gracias si podemos tomar un par de breves preguntas para continuar con nuestro siguiente ponente un par de preguntas muchas gracias estaba esperando el permiso para tomar la voz en sí está muy fantástico todo esto y mi pregunta concreta para no quitar tiempo es por qué dicen que no existía oro aquí en México cuando está fuera de contexto está mucho muy fuera cuando prácticamente salieron los barcos cargados de oro y plata a Europa o sea por qué nos quieren hacer entender que este que no había oro aquí en México gracias disculpen está fuera de bueno yo no podría explicarle con exactitud la razón de esa afirmación yo le puedo decir que por lo menos la piedra verde el jade o las plumas eran más valiosas que el oro en náhuatl la palabra oro es teocuitlat que es decir excremento de los dioses eso es como que no era muy preciado sin embargo bueno en la región mixteca abunda el oro sí había oro no tanto como en Perú por ejemplo pero sí había oro hay otra pregunta ahí al fondo y ya pasamos hola buenas tardes solamente tengo una breve pregunta ¿quiénes fueron los dioses que entregaron los calendarios digamos cósmicos a los a los hombres? sí normalmente según la región mesoamericana la tradición habla de una pareja de dioses antiguos en el centro de México si no me equivoco era Oshomoco y si pactona pues que habrían inventado el tiempo y armado el calendario hay varios dioses que tienen la función de dárselo al hombre uno de ellos muy famoso es Quetzalcóatl que es un dios civilizador así que cuando aparece Quetzalcóatl que normalmente se asocia a Venus como sea la mañana probablemente estemos ante digamos funciones calendáricas también muchas gracias podemos agradecer al doctor Jesús Galindo su plática y continuar al final entonces nuestra siguiente plática va a ser del doctor Stanislaw Iwanisiewski quien va a hablar sobre el calendario maya digo perdón el calendario lunar de los mayas y quiero decirle nada más que el doctor es doctor en arqueología con especialidad en arqueoastronomía por la Academia Polaca de Ciencias y es doctor en antropología por la UNAM y maestro en arqueología por la Universidad de Varsovia es profesor investigador en el posgrado de arqueología de la ENA y miembro del SNI nivel 3 muchas gracias con su permiso quisiera dedicar esta charla a la memoria de Ricardo Cabrera un estudiante de posgrado un amigo y compañero mío de las caminatas en la montaña recibí la noticia de su fallecimiento hoy día bueno cuando uno empieza a hacer un tipo de balance sobre la astronomía prehispánica que fue su desarrollo en la forma tan violenta y cruel terminada con la aparición de los españoles en siglo XVI uno se pregunta qué tal qué nivel qué logros mostró el desarrollo continuo de la observación del cielo aquí en Mesoamérica escogí un ejemplo de astronomía maya porque esta es la que se supone que es la desarrollada hasta digamos su máximo máximas posibilidades que ofrece la astronomía al ojo raso y podemos eventualmente compararla con otras astronomías del viejo mundo hay que sin embargo decir que la conquista de Yucatán en los años 1530 1540 rompió una tradición de entender el movimiento de los astros la tradición que posiblemente nace todavía con la cultura olmeca luego la están modificando los sabios mayas la desarrollan pero ya una vez en su historia ya se perdió gran parte del desarrollo de la astronomía la astronomía formó parte de un paquete digamos de tres elementos indispensables para el desarrollo del concepto de la realeza divina maya el calendario sobre todo en su expresión de la desarrollada sofisticada cuenta larga que contaban los días sin censar desde el nacimiento mítico del mundo del año 3114 antes de era común la escritura jeroglífica y obviamente la tercera parte la formó astronomía estos tres elementos fueron el sustento del poder político del poder religioso ideológico de los jerarcas mayas quienes en 70 o 80 diferentes entidades políticas estaban gobernando y rivalizando con otras entidades ahorita vemos cómo se mueve esto estamos en mesoamérica vamos a ver esta parte de mesoamérica ocupada por la cultura maya y la época dorada o sea obviamente nos falta mucha información quiero decir que después del desarrollo primero de la astronomía maya cuando están cayendo las ciudades estado mayas esta información no se pierde en total pero ya pierde uno de sus objetivos o sea ya no es el sostén de las dinastías individuales pero ya de otro tipo de gobiernos tenemos cuatro códices preservados que albergan la información que ya fue producida en el periodo clásico en el periodo posclásico del cual vienen todos estos códices prehispánicos esta información está reciclada está copiada se nota que ya falta un impulso para el desarrollo continuo de la astronomía viene el siglo XVI los residuos de esta información astronómica se quedan todavía en los chilambalames pero los chilambalames se dejan influir al sistema geocéntrico que los españoles trajeron consigo y finalmente este conocimiento astronómico indígena pues se va se va desaparece empieza a dominar el paradigma de la ciencia europea eso pasa con muchas astronomías indígenas no solamente es el destino de la astronomía maya astronomía zapoteca astronomía azteca pero también inca muchas astronomías indígenas en brasil también dejaron de existir hoy en día tenemos solamente la información incompleta y de estos elementos como de rompecabeza tratamos de reconstruir que estos pueblos amerindios pensaron sobre su universo lo mismo pasó con otras astronomías astronomía china hindú también dejaron de existir cuando los europeos en siglo XVII XVIII entraron en contacto y se formó una ciencia astronómica universal posiblemente la universalidad del lenguaje astronómico y sobre todo el nacimiento de la astronomía científica en siglo XVII fueron los impulsos que condujeron la ciencia de la astrofísica moderna al lugar donde hoy en día se encuentra pero eso no resta la importancia de todas otras astronomías que dejaron de existir o que fueron forzosamente transformadas para ajustarse al modelo europeo la astronomía en cultura la arcoastronomía son las disciplinas que tratan de rescatar este conocimiento astronómico antiguo y dentro de las políticas de la UNESCO del patrimonio intangible y tangible porque hay estructuras orientadas hacia los astros que demostró doctor Galindo en la charla anterior a través de estos elementos materiales y no materiales queremos rescatar un poco la visión del otro sobre el universo los mayas quienes desarrollaron un sistema bastante sofisticado de la astronomía en mi opinión lograron construir un modelo único sui generis una teoría lunar completa que combinó los modelos calendario con numerológicos acerca de la duración del mes lunar con las predicciones de posibilidades de eclipses obviamente ustedes pueden decir un mes lunar no es un problema porque cada día vemos la luna y podemos calcular viendo la luna cuando termina un mes y cuando inicia el otro obviamente eso no es cierto porque tenemos muchos problemas aquí por ejemplo con la contaminación lumínica y ustedes no van a ver la mitad de la luna durante todo el mes o en temporada de la lluvia las nubes van a tapar la vista entonces igualmente no es el asunto tan trivial como parece sin embargo gran parte de los pueblos del mundo utilizaron la luna como un modelo un mecanismo para la medición de tiempo obviamente la medición de tiempo que se llama en nuestro idioma mes y podemos decir que tenían que definir a partir de qué momento vamos a iniciar el cálculo del mes unos tomaron la luna llena otros tomaron la luna primera visible la luna creciente el creciente de la luna que apenas se ve visible en el cielo vespertino después de la puesta del sol después de dos o tres días cuando la luna deja de ser visible la luna oscura obviamente esas son las fórmulas modernas para calcular la luna el problema con la luna no es eso de que dura 29.50 y tantos días pero que de mes en mes la luna cambia su duración entonces por más que nos vamos a fijar en vamos a estar satisfechos de lograr determinar una duración del mes lunar viene otro mes y nos cambia la noción de la duración del mes o sea después de un año 13-14 lunaciones observadas sin cesar podremos eventualmente calcular cuántos días dura un mes lunar aquí podemos ver como la lunación o el mes lunar está cambiándose de día a día entre 29.8 y 29.3 días en promedio el máximo y el mínimo que puede alcanzar la luna y no es así de que tenemos un mes de 29.8 días y un mes de 29.3 días no tenemos un mes de 29.8 luego un mes de 29.7 29.6 y luego tenemos muchos meses también por debajo del promedio por debajo de 29.53 entonces no es el asunto tan trivial para determinar la duración del mes aquí ustedes pueden ver con una aproximación tenemos tenemos de nuevo dos tres meses arriba del promedio luego seis meses por debajo del promedio seis meses arriba y todo eso después de muchos meses vamos a aterrizar en el número este 29.53 eso obviamente provoca otros dolores de cabeza porque no es un número entero entonces hay que buscar otros modelos para determinar la duración entonces digamos que es una referencia fácil a primera vista para los pueblos que no disponen de escritura para los pueblos que no son demasiado complejos para los que viven en una aldea eso no es problemático pero para las sociedades estatales para las sociedades complejas ¿quién va a decidir cuando inicia el mes? ¿un observador situado más al poniente más al oriente? No tiene que ser una autoridad real y en Mesopotamia en Egipto obviamente en China en India en todas incluso en Grecia los calendarios lunares fueron observados por los especialistas pero la decisión de iniciar de decir hoy día vimos el primer creciente de la luna eso siempre fue el prerrogativo de un gobernante de un poder político entonces ok la mayor parte de estos calendarios lunares eran observacionales no había problema con la duración del mes siempre se podía corregir con las observaciones pero qué pasa con los mayas los mayas obviamente en principio podemos pensar que también observaban la luna de acuerdo con su primera aparición tan como parece indicar la palabra julí que quiere decir arribó la luna arribó posiblemente arribó en el cielo y allá en estos glifos de color blanco tenemos la información lunar tenemos la información cuántos días ocurrieron después de la fecha era en 3114 un equivalente de la fecha 13 de octubre martes del año 2019 después de Cristo pero luego tenemos la información lunar que está compuesta de grifos que en la forma romántica los especialistas llamaron grifos E D C X B A y estos glifos nos aportan la información tantos a tantos días cuando la luna arribó en el cielo esta luna pertenece a un grupo de meses lunares uno de 18 meses lunares y este mes va a durar 29 y 30 días ajá los mayas se adelantaron mucho con respecto a sus colegas en Mesopotamia porque muy pronto se dieron cuenta de que si vamos a discutir cuando la luna empieza es un asunto político pero vamos en la forma arbitraria asignar la duración de los meses alternándose 30 29 30 29 30 29 días o sea lo mismo lo hicieron los mesopotámicos o los griegos también pero después ya cuando Metón descubrió su ciclo metónico hubo el problema de contar cuántos días tiene un mes y cuántos días tienen 235 meses como la fórmula de ciclo metónico entonces los mayas también llegaron a esta costumbre y entonces finalmente desarrollaron un sistema que no es observacional es totalmente numerológico calendárico seis meses lunares cada uno puede tener 29 o 30 días encabezados por el dios de la muerte en la forma de cráneo dios A posiblemente seis otros meses lunares también alternándose 29 30 días que fueron patronizados por el dios del maíz tierno y finalmente otros seis meses otra tanda de seis meses que fue encabezada por el dios jaguar del inframundo en total tenemos tres tandas de seis meses cada uno 18 meses lunares y esta transición entre uno dos y tres ocurre en todo el periodo clásico posiblemente hay unas explicaciones mitológicas aquí tenemos una escena de la corte de la diosa lunar donde tenemos tres individuos uno en dos partes aparece que están detrás de un llamado dios L el dios L tiene muchas manifestaciones es dios de la muerte dios del planeta Venus también que allá desnudo prácticamente aparece frente al conejo sostenido por la diosa lunar al fondo la diosa lunar tiene este signo en su ancla el grifo lunar tenemos esta comitiva y posiblemente estos algún mito explica por qué estos patrones de la serie lunar llevan estos tres nombres en en sultún en Guatemala hace ya once años no diez años se encontró un templo una vivienda de los astrónomos altos la llamada estructura 10K2 en donde se plasmó en una de las paredes la llamada tabla lunar la tabla lunar reconstruida llega a 4.782 días o sea 162 meses 27 tandas de 6 meses aquí están puestas en total 262 meses cada una presidida por uno de estos tres como ustedes pueden ver este número de días es el doble de la llamada fórmula de Palenque descubierta por inferida por Tifl en 1931 y obviamente es dos quintos del periodo de 11 1960 que conforma la tabla de eclipses del códice de Trestre entonces tenemos como un eslabón perdido nos demuestra esta fórmula de Sultún que de vez en cuando se calculaban las tandas en lugar de 177 días eran las tandas de 178 días o sea se rompía la alternancia regular 29 30 29 30 29 30 en total 177 tuvimos 29 30 29 30 30 30 en total 178 días entonces donde está marcado con el color amarillo es donde se intercaló un día más de este modo los mayas evitaron que el sistema 29 30 29 30 29 30 se alejara del periodo de las lunaciones que son en promedio 29 53 y no 29 punto 5 podemos ver que aquí cuando se intercaló por primera vez es acá en lugar de 177 tenemos 178 y de nuevo el error es mínimo luego se intercola segunda tercera cuarta y quinta vez entonces eso sirve un mecanismo de mantener la numerología calendárica lunar pero con respecto también con la luna observada no se puede permitir que la luna observada se va a alejar de la luna calculada eso fue digamos el evento que muchos investigadores sospecharon ya podemos hoy en día decir que aparece ya en siglo 7 este tipo de conteo quizás en algunos lugares un poco más antes hay diferentes métodos que los mayas tratan de utilizar para mantener una rigidez calendárica por un lado pero por otro lado mantener un de acuerdo con lo que ven o sea tratan de combinar las dos cosas y eso digo es primer paso a resolver que los astrónomos mayas tuvieron que hacer ahora con esta información y con la información acerca de los ciclos de eclipses pudieron ellos resolver el problema de la predicción de eclipses yo no voy a entrar en descripción astronómica de los eclipses porque obviamente esta información la carecieron los mayas y voy a usar lo que yo considero una regla del dedo o una regla del pulgar podemos decir que la regla del pulgar nos dice cuando aparece el eclipse los tres cuerpos el sol la luna y la tierra tienen que estar en una línea lo que llamaron los astrónomos griegos me parece inventaron este término de cicilla todos están en la misma línea es decir cuando la luna está la luna llena en novilunio o cuando la luna es luna llena en plenilunio entonces eso es la primera condición pero de experiencia sabemos que no cada mes o no cada medio mes suceden los eclipses los eclipses suceden más o menos cada cinco seis meses después del último eclipse o sea si nosotros hoy en día hubiéramos observado está la luna prácticamente en la fase de la luna llena entonces podríamos esperar un eclipse lunar pero no sucedió tenemos que esperar otro mes no sucedió otro mes hasta que suceda los eclipses lunares son menos frecuentes pero más observables o sea tocan a toda la humanidad que padece la falta del sol en este momento durante la noche entonces obviamente abarca grandes espacios y para la gente parece que son mucho más frecuentes entonces para desarrollar cualquier modelo de la predicción de las posibilidades de eclipse pues hay que fijarse sobre todo primero en los movimientos de la luna y si ya tenemos este mecanismo de las series lunares de que está moviendo las lunas en grupos de seis eso nos indica de que los mayas ya ajustaron su mecanismo de intercalación de la luna ajustaron para predecir también las posibilidades de eclipses entonces podemos suponer que se necesitan seis o cinco meses para que nuevamente se observa el eclipse obviamente las posibilidades de eclipse abarcan las llamadas estaciones de eclipse que abarcan más o menos un mesicacho entonces no solamente los dos cuerpos tienen que estar cerca la luna tiene que estar cerca de la intersección de la trayectoria de la órbita lunar con la eclíptica y con o sea lo que se llama nodo tiene que también la luna estar en una distancia suficiente para cumplir con estos datos de los cuales decía que el diámetro de la luna y el diámetro del sol son más o menos medio grado entonces también tiene que llegar la luna tener la posibilidad de eclipsar un pedazo del disco solar entonces los siguiendo esta regla los babilonios desarrollaron un sistema llamado saros ustedes creo que muchos que creen en la astrología saben que saros existe y hay series de saros que influyen mucho sobre la vida humana aquí pero saros también sirve para clasificar los tipos de eclipses en unas ciertas familias los babilonios llegaron a una ecuación básica 18 años 223 meses lunares es un periodo durante este periodo tenemos 33 saltos de 6 meses y 5 saltos de 5 meses en total tenemos en este sistema 223 meses que conforman una unidad aquí tenemos el código de Dresde aquí tenemos el desplante de las series de 177 ustedes ya saben que 177 corresponde a 6 meses 178 corresponde a 6 meses donde hay 4 meses de 30 días y solamente 2 de 29 y 148 corresponde a 5 meses a 5 meses de los cuales 3 tienen 30 días y 2 tienen 29 y luego sigue la imagen eso es lo que tenemos en códice de Dresde aquí podemos ver cómo se trata la tabla 405 meses trata de llegar aquí al lugar más preciso para predecir los eclipses pero qué quiere decir eso si lo vamos ahora a representar los mismos números en forma de los de los grupos de 6 meses lunares vamos a tener este esquema lo vamos a cambiar voy a juntar grupo 1 con el grupo 10 y aquí tenemos una simetría tenemos tenemos tres grupos que tienen cada uno 23 posibilidades de eclipses aquí tenemos el número de eclipses que podemos predecir de los cuales 20 son producidos por los grupos de 6 las tandas de 6 meses y 3 por las tandas de 5 aquí cada tanda de está representada por el numeral 1 y la tanda de 6 está representada 9 tandas de 6 5 tandas de 6 6 tandas de 6 y aquí se repite el tercero no repite como ustedes pueden ver hay una pequeña desviación en el tercer grupo que quiere decir eso que tenemos que ver con el no saros pero con un ciclo que precede el desarrollo de saros también fue conocido por los babilonios y este ciclo fue conocido por los chinos en sus predicciones de eclipses que precisamente consta del número de 135 meses de los cuales hay 20 tandas de 6 meses y 3 tandas de 5 meses en cada luto eso es tritos pero los mayas desarrollaron tres grupos de tritos conforme deberían ser en la forma distribución general simétrica debería ser esta más o menos la división ellos escogieron esa estoy añadiendo aquí dos secuencias uniformes todavía no sé por qué razón ellos escogieron de estas formas tritos uno tritos dos tritos tres pero quiero decir que este grupo de tres tritos es mucho más preciso que un trito o sea tuvieron que desarrollar el sistema de tres veces 135 meses para llegar al número de 4 o 5 meses lunares 4 o 5 meses lunares les permitió también comparar su ciclo de eclipses con el ciclo de la luna en general con 2.5 veces la tabla de Xultú de este modo los mayas pudieron construir un elemento muy elegante muy simétrico muy bello estéticamente muy balanceado de cómo tratar la luna y para mí esto desgraciadamente se ha perdido los mayas del siglo XVI y XVII ya al parecer no conocieron las maneras de predecir los eclipses cuando vinieron los europeos y los presentaron sus propios modelos de las tablas lunares y todo eso no entendieron entonces ya en el siglo XVI se nota que este tipo de conocimiento se perdió pero para mí dentro de la astronomía lunar este sería el logro más desarrollado intelectualmente por los astrónomos mayas también digno de hablar digno de preservarlo diseminarlo y totalmente a la altura de los antiguos astrónomos del viejo mundo muchas gracias entonces podemos tomar unas preguntas del público ahorita maestro muchas gracias por su exposición una pregunta este en el caso por ejemplo de los famosos 1500 años de pérdida de Europa por el sistema toloméico hasta la llegada prácticamente de Copérnico en que rompe el sistema toloméico en el caso de los mayas y las culturas mesoamericanas de ese momento ellos si tenían digamos un sistema heliocéntrico que vienen los españoles y prácticamente aplican otra vez al menos por un rato otra vez el sistema toloméico hasta bueno el reventamiento con Copérnico que nos dice usted se puede decir que si o sea los mayas no tenemos tanta visión sobre los mayas del periodo clásico porque estos conceptos estaban desarrollándose también en el post clásico pero la visión de ambos era geocéntrica sin embargo la visión europea consistió en algunas esferas con también diferentes entidades angélicas de los tronos de los querubes etcétera que obviamente no estaban contemplados en el modelo maya entonces este modelo de las esferas celestes que rodearon el globo terráqueo este modelo es europeo pero ambos tuvieron la visión geocéntrica de lo que dijiste Stanislav parecería que los mayas de la época clásica eran como más científicos que los de la época posclásica es esa precisión correcta o no como yo observé en principio el este cómputo astronómico fue muy ligado con el cómputo calendárico con toda la como decir un discurso político de los gobernantes de diferentes entidades políticas utilizaron ellos el conocimiento de los ciclos calendáricos y de los movimientos de varios cuerpos celestes para mostrar que son como señores del tiempo que son los maestros digamos dominan estos ciclos temporales que los ligan con sus ancestros con los dioses patrones de ellos o con los tiempos del origen siempre se trata en los discursos calendáricos mayas de mostrar su vínculo con los tiempos de origen entonces allá podemos decir que la motivación no es científica es política totalmente dentro del discurso de la ideología de los gobernantes en periodo posclásico desaparece este motivo porque desaparecen los reinos mayas simplemente hay la caída de las ciudades mayas de las tierras bajas y tenemos otro tipo de gobierno que ya no utiliza la cuenta larga ya no les importan en la forma tan enfática este dominio sobre los ciclos calendáricos ellos utilizan una cuenta más corta catúnica y en la cual ya los cálculos son mucho más simples entonces eso es la razón por la cual yo estoy tratando de resaltar esta época dorada siglo 7 8 9 el fin de los señoríos antiguos mayas en las tierras bajas ya se desarrolla otro tipo de astronomía otro tipo que sin embargo recicla las ideas viejas el ciclo del planeta Venus fue probablemente establecido a finales de la época durada del siglo 10 pero está reciclado luego hace perdón correcciones el ciclo de los eclipses fue hecho más o menos en mediados del siglo 8 y luego ya es reciclado o sea no hay más innovaciones al parecer en periodo posclásico se conoce todo eso pero ya no se está innovando bueno pues muchas gracias si quieren tomamos más preguntas al final le damos otro aplauso al doctor y ahora vamos a escuchar al maestro Marco Arturo Moreno Corral él es maestro en ciencias por la facultad de ciencias de la UNAM es investigador del instituto de astronomía de la misma universidad estudia las nebulosas ionizadas las estrellas jóvenes y el desarrollo de las ciencias exactas en el México colonial y del siglo XIX y es miembro del sistema nacional de investigadores y de la unión astronómica internacional gracias gracias por la invitación es para mí un placer estar aquí con ustedes es para mí un gusto volver a ver este edificio que yo conocí de joven yo trabajé aquí había una una dependencia oficial en la que trabajé en la oficina de junto entonces eso hace muchos años pero es muy agradable de volver bien hemos oído algo porque evidentemente son cuestiones que siguen siendo investigadas algo de la riqueza astronómica que tuvieron nuestras culturas nativas esto cambia drásticamente no vamos a entrar en los detalles de este tipo pero a partir del siglo XVI con la llegada de los españoles se impone se implanta porque se implantó mediante técnicas violentas mediante la la labor de los misioneros en fin se implantó una nueva visión que fue la visión occidental de la cultura como parte de esa cultura occidental se implantó la astronomía occidental eso no quiere decir que haya desaparecido la astronomía prehispánica nos lo han mostrado nuestros compañeros y hay mucho que investigar seguramente hubo también sincretismos pero la cultura que dominó con la colonia pues es la cultura occidental y la astronomía que comenzó digamos a enseñarse y a utilizarse sobre todo utilizarse en el siglo XVI después de la conquista es la astronomía completamente occidental en dos vertientes y esto quiero señalarlo muy claramente la primera vertiente es lo que yo llamo la astronomía práctica que fue la que sirvió para que exploradores Colón Magallanes etcétera etcétera se aventuraran a hacer sus sus grandes viajes de descubrimiento pero que también sirvió para que fuera conociéndose estos territorios esta astronomía basada evidentemente en modelos geocéntricos era de carácter práctico fundamentalmente lo que hacían y hay algunas ilustraciones aquí lo que hacían era a través de instrumentos como los astrolabios las ballestillas orientarse a través de los astros no había telescopios el telescopio es muy posterior a esto entonces son los instrumentos que llegan con los exploradores con los conquistadores nocturnales y una literatura originalmente en latín pero que después durante el siglo XVI los españoles hicieron un esfuerzo enorme por la literatura de navegación hay muchísimos textos españoles del siglo XVI sobre navegación que tenían partes introductorias astronómicas todo esto era una astronomía práctica buscaban orientarse buscaban encontrar su posición y así se dio esto una vez establecido ya los gobiernos virreinales una de las grandes motivaciones de la estudio de nuestro territorio fue la cartografía España quería saber la extensión de sus territorios tenían que hacer mapas tenían que saber dónde estaban las cosas y para ello la única la única manera de hacerlo era a través de la observación de los astros fundamentalmente a través de eclipses sobre todo eclipses lunares que como ya se dijo son más fáciles de observar o son observables por un mayor número de gentes a la hora que sucede un eclipse el virrey Antonio de Mendoza es uno de los primeros que comienzan a hacer este tipo de trabajo la posición geográfica de la ciudad de México se encuentra y se determina a partir de observaciones de eclipses para poder poner a la ciudad de México en un mapa español del siglo XVI había que saber cuáles eran sus coordenadas geográficas la latitud y la longitud se derivan de observaciones astronómicas de ver la altura que sobre el lugar tiene por ejemplo la estrella polar y a través de eclipses por comparación con observaciones de otras personas o de otras gentes en otros lugares se puede establecer la longitud no voy a entrar en detalles pero esto es lo que hizo Mendoza y no nada más Mendoza pero Mendoza quería yo resaltarlo porque siempre se habla de él como el gobernante el buen gobernante que fue que introdujo no sé qué y no sé cuánto que propició muchas cosas pero entre otras cosas el señor se ponía a ver los cielos y a determinar coordenadas geográficas Jesús Galindo junto con otra persona acaba de rescatar el año pasado si mal no me acuerdo unas efemérides astronómicas publicadas no publicadas sino hechas por Mendoza que estaban en la Universidad de Salamanca perdidas y por ahí las encontraron o sea el tipo era un buen un buen astrónimo el hijo de Mendoza trajo un astrolabio de maravilloso que todavía existe en nuestro museo nacional afortunadamente ahí está todavía guardado uno de los mejores instrumentos de su época y con este tipo de instrumentación y haciendo observaciones de eclipses fundamentalmente lunares es que comenzó la astronomía occidental práctica a rendir frutos directamente a la causa de los gobernantes o sea insisto era una época de descubrimientos de exploración y la única manera que tenían exploradores navegantes de orientarse de determinar sus posiciones era a través de la observación de los astros así es como entra esta vertiente astronómica que yo llamo práctica que por cierto básicamente se hizo en español porque quienes tenían la experiencia eran los marinos los navegantes que no hablaban la mayoría de ellos latín que era la lengua culta entonces todo este conocimiento práctico incluso los libros españoles de navegación de esa época están en español por otro lado se da la vertiente teórica que es la justificación y explicación del modelo geocéntrico heredado desde la época griega con fundamentalmente la idea aristotélica del cosmos y quien comienza oficialmente este tipo de enseñanza en latín porque eso sí ya era para la elite es fray Alonso de la Veracruz un personaje muy notable en nuestra cultura del siglo XVI que muchas gentes han rescatado como el primer jurista el primer este el primer otro y se les ha olvidado fue el primer físico y el primer astrónomo también porque publicó la física especulatio un libro en latín para uso de los estudiantes de la Real Universidad de México real el pontificio se le pegó años después la primera fue Real Universidad de México que comenzó en 1553 a impartir clases y Alonso de la Veracruz que tenía experiencia se había formado en Salamanca y había dado cursos fue llamado a dar cursos y entonces hizo un curso de artes que era el famoso curso donde explicaban las las ciencias exactas de ese tiempo astronomía geocéntrica física física aristotélica aritmética y geometría ese era el famoso quadrivium que se enseñaba en los cursos de artes en la Real Universidad de México comenzó a enseñarlo Alonso de la Veracruz publicó en 1557 este texto en el cual discutió fundamentalmente el libro aristotélico de El Cielo el modelo aristotélico de las esferas concéntricas etcétera etcétera pero agregó como apéndice un libro astronómico el Traclatus escrito por Campano de Novara un astrónomo italiano del siglo XIII que es un texto al estilo de Ptolomeo donde la diferencia entre Aristóteles y Ptolomeo es que los dos son modelos geocéntricos pero Aristóteles da una explicación física del universo mientras que Ptolomeo da una explicación geométrica esa explicación geométrica es la que se usó posteriormente para hacer los cálculos determinar las eclipses determinar todo este tipo de cosas entonces en 1557 tenemos en la física especulatio las dos versiones la versión aristotélica de un mundo de esferas concéntricas cristalinas perfectas etcétera etcétera y la visión tolemáica donde la geometría es la que explica el movimiento de los astros a través de una combinación muy compleja de círculos que no tiene mayor sentido ahorita ponernos a mencionar en el siglo 16 se implanta esta astronomía tanto la práctica como la académica o la teórica tenemos varios ejemplos hay muchos documentos de los cursos que se daban de filosofía natural en ese tiempo en todos los casos que hemos podido averiguar es filosofía es astronomía geocéntrica y nada más no hay y eso a pesar de que Copérnico había publicado en 1557 aunque debe reconocerse que Alonso de la Veracruz supo de Copérnico incluso hizo un par de menciones así un tanto veladas en su texto que en ediciones posteriores publicadas en Salamanca se ampliaron los jesuitas que siempre han presumido de haber sido los introductores de la cultura científica moderna creo que ahí se equivocan porque los jesuitas publicaron libros para la enseñanza en el Colegio de San Pedro y San Pablo aquí a unas cuantas cuadras y uno de los libros que publicaron era un texto completamente geocéntrico así es que la astronomía que estaban enseñando incluso los jesuitas era geocéntrica vámonos rápidamente perdón perdón algo pasó aquí hasta el siglo XVII en el siglo XVII ya la cultura novo hispana ha adoptado el modelo geocéntrico sin lugar a dudas tenemos muchos ejemplos de ello uno de ellos es Enrico Martínez nuestro cosmógrafo nuestro ingeniero etcétera etcétera aquí está el monumento que tiene mucha gente no sabe ni para qué ni por qué es este monumento es el honor de Enrico Martínez está aquí a unas cuadras pueden ir a verlos siempre está canibalizada las letras se las arrancan las van a vender etcétera pero este monumento que viene del siglo XIX fue para honrar los trabajos de Enrico Martínez sobre el nivel de los lagos porque fue uno de los primeros que comenzaron a desecar esta maravillosa región lacustre bueno pero Enrico Martínez además de todo era cosmógrafo y publicó en 1606 este libro en español de los tiempos el repertorio de los tiempos todavía es posible conseguir facsímiles afortunadamente no el original y este es un libro meramente aristotélico da una introducción del universo aristotélico en todo el sentido de la palabra pero también habla de las influencias de los astros y demás porque en esta etapa y no nos debe extrañar en esta etapa astronomía y astrología no se habían separado gentes tan notables contemporáneo de Enrico Martínez Johans Kepler hacía horóscopos era algo que todavía no lográbamos superar entonces Enrico Martínez en este libro en la primera parte de este libro hace una descripción totalmente aristotélica del universo entonces nos muestra como ya estaba aceptado en nuestra cultura ese geocentrismo pero además en este libro introduce un canon de eclipses o sea un conjunto de cálculos de eclipses los eclipses el libro lo publicó en 1606 todos los eclipses que serían visibles en el mundo entre 1606 y 1620 evidentemente ya calculados al estilo occidental ya habían dejado a un lado todo lo que era la cultura prehispánica este es el primer canon de eclipses que se publica en todo el continente americano fue publicado aquí y hecho especial precisamente para la Ciudad de México hay más personajes el tiempo no nos da para hablar de todo esto voy a hablar de algunos de los más importantes 1637 el mercedario Fray Diego Rodríguez que fue propiedad del Trabulce porque se apropió de toda la información Diego Rodríguez comienza a dar la primera cátedra de astrología así se llamaba astrología y matemáticas que se creó en la Real y Pontificia Universidad de México ya era pontificia entonces pueden decir bueno 1637 una cátedra bueno pues es la primera cátedra de todo el continente americano donde se enseñan estas cosas había astronomía y había astrología sí pero se enseñan estas cosas si quieren ubicarlo la famosa Universidad de Cambridge el Trinity College donde se formó Newton y donde enseñó Newton creó una cátedra de este tipo hasta 1660 y tantos muchos años después o sea que ustedes pueden decir era una cátedra donde hablan de astrología sí pero eso era lo que se hablaba en las cátedras universitarias de ciencia de ese tiempo publicó este libro ahí tiene varios varios documentos manuscritos que quedaron afortunadamente la mayoría de ellos están reservados en nuestra biblioteca nacional todavía están ahí pero publicó este texto sobre un cometa y es interesante aunque el cometa y los cometas seguían siendo entendidos como entes astrológicos y precursores de cosas malignas y demás por la enorme mayoría de la gente en todo el mundo no nada más en la Nueva España son los cometas los que comienzan a abrir a romper esas esferas cristalinas perfectas de Aristóteles son los que producen el cambio porque los observadores los astrónomos se comienzan a dar cuenta que los cometas están más allá de donde decía Aristóteles que deberían de estar Aristóteles decía que los cometas son emanaciones de nuestra atmósfera que están entre la Tierra y la Luna los astrónomos comienzan a darse cuenta en Europa por mediciones que los cometas están más allá de la órbita lunar entonces comienza a ver contradicciones muy fuertes bueno pues Fray Alonso de Rodríguez Fray Diego Rodríguez perdón ya se da cuenta de esto y pone en duda esas esferas aristotélicas claro es un primer paso pero acuérdense que los cambios no se dan instantáneamente lleva tiempo por ese mismo tiempo hay un personaje que no tiene mucho que ver con la astronomía pero que ha sido muy olvidado y debemos rescatarlo nos debemos sentir orgullosos de él Melchor Pérez de Soto constructor de la catedral en 1655 fue tomado prisionero por el Tribunal de Santo Oficio bajo el cargo de tener libros prohibidos el inventario de sus libros afortunadamente existe más de 1600 libros quiero saber cuántos de ustedes tienen en su casa 1600 libros ahora estamos hablando 1655 el inventario existe yo lo he estudiado no nada más yo pero yo me he enfocado a la parte de lo que llamamos las ciencias exactas y en ese inventario he identificado algunos libros no los puedo poner todos pero por ejemplo tenía un ejemplar de Nicolás Copérnico tenía un par de ejemplares de Kepler sobre astronomía y óptica tenía estas tablas que eran las más modernas de su época que ya estaban basadas en el modelo geocéntrico y tenía este libro de 1600 que es el que da el inicio al estudio del magnetismo como una ciencia entonces uno se pregunta bueno nos han dicho que aquí no se leía más que religión y se daban golpes de pecho y demás y tenemos un individuo que su biblioteca personal tenía más de 1600 libros entre los cuales un número importante eran de lo que podríamos llamar libros de ciencia entonces es un personaje que hemos olvidado y debemos rescatar Alejandro Fabián es otro es un poblano también religioso este personaje es un tanto más difícil de seguirle la huella pero este personaje desde Puebla le escribió al dios jesuita de la ciencia que era Atanasius Kircher que estaba en el colegio romano en Roma era la guía de los jesuitas para ciencia le escribió le propuso intercambios le mandó cosas interesantes de la cultura nativa y a cambio comenzó a recibir sus libros unos libros básicamente todos de tipo hermético porque eso era lo que hacía Atanasius Kircher el hermetismo no hacía ciencia como la entendemos todavía estaba inmerso en la búsqueda de dios para entender la ciencia este tipo de cosas pero lo que quiero señalar es el hecho de que como parte de ese intercambio epistolar que ha sido publicado afortunadamente la UNAM tiene publicado ese intercambio epistolar nos llegaron los primeros telescopios y microscopios están ahí la lista de las cosas que este señor Alejandro Fabián le pidió a Kircher y que Kircher le mandó hay la constancia de que llegaron de más telescopios refractores muy sencillos evidentemente uno de los microscopios más primitivos de esa época un heliógrafo un aparato muy especializado para de hecho lo había construido Schneider el jesuita que se acudicó el descubrimiento de las manchas solares para estudiar las manchas solares desgraciadamente no he podido no hemos podido encontrar ningún documento científico producido por Alejandro Fabián pero al menos como curioso fue un curioso que comenzó a traer los primeros instrumentos científicos que hubo hacia 1660 en la Nueva España hay mucho más insisto estoy dando nada más así ejemplos llegamos a la famosa polémica de finales del siglo XVII entre los cometas entre Carlos de Sigüenza y Góngora muy conocido evidentemente aunque muy poco conocido como astrónomo más bien como literato y como político y como historiador pero como astrónomo hizo cosas interesantes y el alemán Eusebio Francisco Coquino que llegó de Europa con todas las prebendas de los europeos y escribió esta obra Exposión Astronómica del Cometa que contiene apreciaciones astrológicas él estudió en la Universidad de Ingolstadt y fue profesor de la Universidad de Ingolstadt y sin embargo seguía sosteniendo cuestiones astrológicas en torno a los cometas llega publica esto afrenta a nuestro criollo que era muy afrentoso como dicen los norteños se dejó rápidamente provocar y Sigüenza y Góngora escribe el primer libro astronómico moderno de nuestra cultura la libro astronómica y filosófica también la UNAM lo rescató todavía es posible conseguirlo donde racionalmente discute sobre los cometas y muestra no demuestra pero muestra que no pueden ser precursores de males ni cosas de ese tipo que se hacían son cuerpos totalmente naturales y es lo que él insiste en este libro son cuerpos naturales que hay que estudiar como eso como objetos naturales y hace cálculos y demuestra que ese cometa en particular se veía también más allá de la luna sus cálculos tienen gran cantidad de trigonometría en fin es un libro muy interesante y ha sido ya bastante estudiado rápidamente vámonos al siglo XVIII que es la parte final de la colonia que es donde quiero abundar la primera parte del siglo XVIII realmente en cuanto a astronomía en general en la Nueva España sigue la misma línea del siglo XVII astronomía geocéntrica estudio de cometas predicción y observación de eclipses elaboración y publicación de efemérides ejemplos estos son dos grabados de un par de cometas uno observado en 1722 y otro en 1742 publicados en las Gacetas de México son muy bonitos los grabados este en particular era un eclipse que no fue visible a simple vista o sea fue encontrado a través del telescopio lo cual ya le da un mérito propio porque si en Europa en ese tiempo había buscadores de cometas como Messier y Caterina Herschel en la Nueva España también había gente que andaba buscando esos cometas pero pues claro estábamos en la Nueva España y no se trascendía igual y quiero hacer mención sobre todo por justicia nada más el único trabajo que conocemos verdaderamente que podemos decir astronómico publicado por una mujer novo hispana doña María Francisca Gonzaga de El Castillo es un efemérides calculada al meridiano de la Ciudad de México 1757 y fue impresa aquí en la Ciudad de México cierto que se dice que Sor Juana Inés de la Cruz también hizo este tipo de cosas pero yo no conozco un texto verdad el sueño es algo muy complejo de valorar hubo un pleito entre Trabulce y Ocabio Paz sobre ello no quiero entrar en eso pero aquí sí es un texto calendárico de esa época en el cual esta señora habla de los eclipses que iban a ocurrir ese año y vámonos de lleno a la segunda parte del siglo XVIII que es la muy rica porque es cuando llega el fenómeno de la ilustración a la Nueva España y como parte de esa ilustración pues entra una renovación y un interés por la ciencia que había surgido de la revolución científica en los siglos XVII y XVI y XVII en Europa y que tardíamente está llegando a la Nueva España un primer personaje que debemos mencionar es José Joaquín Velázquez de León un minero que de manera autodidacta como todos ellos estudió a Newton eso nos lo dice Humboldt en su libro que cayeron en manos de este personaje los principios de Newton y los leyó y aprendió matemáticas y astronomía este personaje fundó cuando era todavía estudiante graduado porque ya había estudiantes graduados una academia de matemáticas donde explicaba matemáticas a jóvenes de ese tiempo interesados porque no había escuelas donde se estudiara eso en la Nueva España ahí duró un poco mientras estaba de posgradado seguramente después ganó la cátedra de astronomía y matemáticas que ya en ese tiempo ya se llamaba de astronomía de la Real y Pontificio de la Universidad de México quiso modificarla pero la inercia escolástica era enorme y fue muy difícil y por lo que más lo conocemos es porque se fue a la Baja California en una misión especial del gobierno español para rescatar la minería y aprovechando y sabiendo él de eso se llevó instrumentos para observar el paso del planeta Venus por el disco del sol del 3 de junio de 1769 el cual observó desde el sur de la península de Baja California hemos localizado el lugar etcétera llevaba un instrumento él dice que instrumento un telescopio inglés de tipo gregoriano que incluso hemos podido fijar el precio al que se vendía en Londres porque era todos los detalles y sus observaciones fueron tan buenas que fueron adoptadas y publicadas en el texto que Cassini el director del Observatorio de París publicó sobre ese tránsito que la intención fundamental de ese tránsito era determinar la distancia tierra-so Antonio de León y Gama colaborador de Velázquez de León también publicó varias cosas él era más bien teórico Eclipses estudió una aurora boreal que se vio en la Ciudad de México y en buena parte del territorio lo cual es algo muy infrecuente dio una explicación física no la correcta la correcta la conocemos apenas después del primer año geofísico internacional 1950 y tantos calculó la trayectoria de ese eclipse y hizo cosas interesantes sobre astronomía Alzate es el personaje probablemente más estudiado polémico polifacético etcétera aquí lo vemos representado en un cuadro que está aquí en lo que era el Palacio de la Inquisición en la Escuela de Medicina posteriormente ahí está en su museo con sus atributos de astrónomo y de geógrafo y de todo porque hacía un poco de todos en cuanto a astronomía estudió por órdenes de las autoridades de la Ciudad de México el tránsito de Venus también nada más que aquí en la Ciudad de México no se veía completo como lo vio Velázquez de León en Baja California aquí nada más se vio la primera parte después el sol se ocultó ya no fue posible verlo y produjo este maravilloso grabado que yo lo he estudiado y lo he publicado por ahí en algún lado está perdido para la literatura mexicana lo conseguimos en la biblioteca de Toledo de la Ciudad de Toledo tiene los sellos ahí aquí explica en esto poco explica todo el fenómeno lo que él midió cómo lo hicieron etcétera etcétera esto es una reproducción del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México actualmente estudió el tránsito de Mercurio de ese mismo año también nada más que en noviembre también esta hoja suelta reproduce esto estudió este eclipse de luna del 12 de diciembre de 1769 este es su dibujo de la luna y hizo algunas otras cosas y quisiera concluir nada más rápidamente hay muchos personajes poco estudiados algunos que realmente ni sabemos que hicieron la astronomía uno de ellos que yo me voy a enterarlo hace poco es Felipe Zúñiga de Antigueros el famoso impresor del siglo XVIII de la Ciudad de México que fue muy famoso su imprenta incluso sus hijos la heredaron etcétera etcétera pero este señor hay un inventario que yo no conocía cayó en mis manos es un inventario de sus bienes y tiene listados 150 instrumentos matemáticos le llamaban ellos telescopios microscopios diferentes tipos de telescopios astrolabios reglas reglillas toda una serie de cosas y además una biblioteca propia porque él era librero pero una biblioteca propia con más de 300 textos en cuanto a los textos sí estaba medio trazadón yo creo que el show Pérez de Soto estaba más actualizado que él en cuanto a la astronomía que leían pero este grabado del cual no puedo hacer más que la presentación porque no me pertenece ni mucho menos en enero de este año en un congreso me lo facilitó el doctor Manuel Suárez Rivera investigador del Instituto de Instrucciones Bibliográficas de la UNAM que lo encontró en unos manuscritos que él está estudiando de Felipe de Felipe Zúñiga y aquí lo quería con eso quiero concluir está la representación de un observatorio personal perfecta y muy bien equipado vemos varios telescopios varios relojes varios instrumentos como astrolabios y reglas etcétera instrumentos especialmente diseñados para observar el sol y vemos aquí el sol se les nubló ese día en la Ciudad de México pero alcanzaron a ver algo de este tránsito de Venus los datos de Zúñiga Antiveros yo no los conozco no sé si están en este mismo de donde tomaron este documento pero no fueron públicos y no llegaron a Europa como los de Velázquez de León y los de los otros colegas yo con esto les termino mi intervención gracias muchas gracias entonces tenemos tiempo para preguntas buenas noches al doctor Moreno y al doctor Zabilaski les agradezco su ponencia es muy enriquecedora a los dos una pregunta la pregunta es ¿qué importancia tiene el estudio de los cometas y de los eclipses? igual para al doctor en los aztecas o en los mexicas ¿qué importancia tenía el estudio del calendario y los eclipses? bueno la importancia de los cometas en la historia de la astronomía mundial es fundamental porque los cometas desde la más remota antigüedad que tenemos hay incluso representaciones de cometas en petroglifos y más antes de que existiera la escritura y demás o sea que el hombre desde que pudo alzar la vista al cielo vio cometas y se inquietó desde esa época tan temprana cinco o seis mil años atrás no sé exactamente o más probablemente normalmente fueron entendidos como presagios malignos ¿por qué? porque rompen todo el orden cósmico las estrellas aparecen todos los días de alguna manera el sol la luna los planetas se mueven en la bóveda celeste de una manera perfectamente determinada y basta poco tiempo y algo de interés para darse cuenta que todo es muy armónico los cometas no los cometas aparecen de repente sin previo aviso por ningún lugar algunos duran mucho algunos duran pocos otros desarrollan colas increíblemente largas que pueden cubrir gran parte de la bóveda celeste entonces desde un principio los cometas crearon temor en la historia humana los griegos tratan de racionalizarlos concretamente Aristóteles en su libro meteorológico porque no los consideró cuerpos astronómicos sino que los discute en el libro sobre meteorología considera que eran exhalaciones que salían de la superficie terrestre o vapores que llegaban a una cierta altura donde estaban friccionándose la esfera sólida cristalina del aire y la esfera sólida cristalina del fuego y que esa fricción era la que encendía los cometas esa era la explicación esa explicación pervivió por dos mil años no es hasta el siglo XV que comienza a haber observaciones astronómicas con cierta precisión antes del telescopio que se dan cuenta comienzan a darse cuenta que los cometas están más allá de donde decía Aristóteles entonces los cometas jugaron un papel muy vigoroso en la ruptura con la tradición aristotélica entonces desde el punto de vista de la historia de la astronomía mundial los cometas fueron fundamentales vamos a tomar otra pregunta para el maestro Moreno y luego el doctor Iván Inchezi va a contestar Felipe acá Luis Felipe a tu derecha ay perdón Javier gracias puedo hacer dos preguntas muy breves si por favor una pregunta y un comentario en referencia a lo que le pregunta aquí nuestro amigo yo me dedico a Revolución Mexicana no se sorprenda una de las explicaciones que se dio para el estallido de la Revolución Mexicana fue la aparición del cometa Jali de 1910 había un miedo generalizado y se agravó con el temblor que hubo a la entrada de Madero a la Tierra en varios corridos que reflejan el sentimiento popular se decía cuando Madero llegó hasta la Tierra tembló ese temblor agregado al cometa Jali si tuvo una influencia en la explicación del estallido en los sectores bajos de la Revolución Mexicana y la pregunta ¿a qué se refiere usted cuando dice Trabulce se apropió de la obra de Diego Rodríguez? Hay documentos que él dice haber consultado y que no los encontramos por ningún otro lado pero quiero agregar con lo que me decía el cometa Jali en efecto causó tal pánico el cometa Jali en la Ciudad de México que se saltaron la barda del observatorio que estaba en Tacubaya para irse a refugiar yo no sé el pueblo le da miedo a algo pero se refugia donde están los astrónomos ahí no nos va a pasar nada pues le damos las gracias otra vez al maestro Moreno y vamos a pasar a tomar algunas preguntas para cualquiera de los ponentes y vamos a comenzar con la pregunta que le hicieron aquí al doctor Ivánichesky de para ¿para qué estudiaban cometas? ¿para qué estudiaban los calendarios? la pregunta es acerca de o sea los mexicas utilizaron un sistema calendárico que ellos no lo inventaron obviamente pero se apropiaron del esquema general de los calendarios de los cuales habló ya doctor Galindo de un calendario ciclo de 365 días el año vago y el ciclo de 260 días la combinación de los dos nos daba una especie que los españoles denominaron como siglo el ciclo de 52 años y eso para los mexicas y el doble de este ciclo el 104 huevete listli fue importante ¿por qué? porque gran parte de su religión y de su ideología descansó en la repetición de decientos ciclos del cosmos y el estado mexica tuvo que armonizar diferentes tipos de ciclos y la matriz interpretativa ya estaba dada en forma de estos círculos bueno nosotros los presentamos en forma de los círculos calendáricos ciclos calendáricos o sea se repetía cada 52 años el aniversario de la fundación de México Tenochtitlán pero también se insertaban en esta rueda calendárica los eventos actuales la entronización de Moctezuma y Luicamina o la entronización de otro Moctezuma Shoko Yotzin también tenían que caber en esta lógica de la repetición de los ciclos humanos con los ciclos míticos de la fundación de México Tenochtitlán con los ciclos míticos relacionados con hechos mitológicos relacionados con el inicio del mundo con el principio de estas ceremonias de fuegos nuevos etcétera nacimiento de Huitzilopochtli etcétera todo esto estaba construido dentro del mismo paradigma de círculos temporales que se repetían hasta el futuro hasta el infinito eso fue lo que para nosotros el estudio de este tipo de los ciclos calendarios de estos elementos de la historia mexica nos habla mucho sobre su manejo de tiempo sobre la manera en la cual ellos entendieron la historia la propia historia de su pueblo y la historia de otros pueblos esta historia obviamente no era historiografía de los españoles que vinieron y trataron de racionalizar todo en términos no sé originando todo hace cuatro mil años etcétera o más incluso no aquí es una visión mexica de su propia historia de su inserción dentro de la tradición mesoamericana y del uso de estos ciclos del dominio sobre estos ciclos temporales por los mexicas por los tlatoanis etcétera etcétera eso por eso nos interesa estudiar los calendarios a través de estos calendarios no los tratamos como registros acéfalos de eventos mundiales pero como una expresión de las ideas acerca de la historia acerca del pasado de cada uno de los pueblos muchas gracias alguna pregunta viene ahí la señorita tiene alguien tiene micrófono para darle si existe algún registro o calendario sobre venus porque en varias bueno en varios textos y tradiciones se habla de la llegada de venus de la influencia de venus inclusive parece que los mayas de alguna manera yo estuve en guatemala y tienen un calendario muy ligado a venus entonces siempre se dice que o es solar o es lunar pero parece que también hay algo ahí o es locura mía quieres comentar el doctor Alindo va a hacernos el favor sin duda venus al ser el objeto nocturno más brillante después de la luna tiene fases de observación que fueron registradas con gran cuidado por los mayas y eso se puede ver leer en el códice de Dresden ahora armar un calendario a partir de venus tiene su dificultad que es un calendario un calendario es un producto cultural basado en la observación sistemática de algún fenómeno de la naturaleza podemos observar el crecimiento del maíz o periodo de gestación humano de los animales pero en la naturaleza no hay ningún fenómeno más regular repetible que el cielo así que siendo el sol lo más brillante muchos de los pueblos o la luna también han utilizado estos objetos celestes para armar calendarios podríamos armar un calendario a partir de observar la galaxia de Andrómeda que se puede ver como una pequeña nubecilla pero frente al sol que se puede ver básicamente todo el año pues tiene gran desventaja sin embargo para Venus que se puede extraer digamos su importancia a través de leer el Códice de Dresden donde aparece las cuatro estaciones de observación porque como como Venus está contenido dentro de nuestra órbita alrededor del sol a veces no lo vemos porque se interpone entre nosotros el sol el sol lo borra y a veces pasa por atrás tampoco lo vemos y es necesario que se aleje suficientemente para que lo veamos antes de que salga el sol como sea en la mañana y cuando surge de atrás del sol en la tarde una vez que se mete el sol como sea en la tarde entonces esta es una prueba que los mayas en la época clásica y probablemente otros pueblos de los cuales no tenemos documentación tuvieran esa práctica sin embargo hay fenómenos relacionados con Venus sumamente interesantes pero esporádicos y difíciles de observar como por ejemplo el tránsito de Venus que el hecho de que de vez en cuando cuando atraviesa Venus visto desde la Tierra el disco solar se llega a ver pero eso se puede ver solo en cierta región del mundo y en ciertas circunstancias que requieren un filtro o como sucede en Tierra Baja Maya es muy común observar una salida o una puesta en Iquotán con el sol rojo naranja amarillo blanco y ahí se podría ver en el proyecto de pintura mural tuvimos la oportunidad hace como 20 años tal vez de ser testigos como arqueólogos de Lina en Yucatán descubrían una pintura mural maravillosa que por ahí mostré donde aparecían grandes soles dentro de los cuales aparecía un personaje armado dentro sumergiéndose y dos personajes armados escoltándolo bueno como es el sol como astromo solar dijimos eso tiene que ver algo con el sol y en efecto encontramos que en ciertas fechas el sol al salir por el oriente podía iluminar lateralmente no directamente sino lateralmente el sol cuando eso lo comentamos a colegas mayistas nos dijeron ah muy bien muy bien esas fechas en las que vimos esa observación digamos esa iluminación rasante coincidía con las mismas fechas que en las que el templo mayor se orienta a la apuesta digo eso es Mesoamérica pero ellos nos dijeron y que hay dentro de los discos solares porque son varios bueno que puede haber astromicamente hablando hay solo dos posibilidades o una mancha solar que de vez en cuando cada once años el sol tiene muchas manchas solares que pueden crecer y se pueden observar o un tránsito de Mercurio o de Venus pero Mercurio es tan pequeño que no se podría ver a simple vista aún con filtro pero Venus es del tamaño suficiente mayor que la mínima mancha solar que se puede observar a simple vista entonces le preguntamos a un colega óptico del Instituto de Astronomía ¿cómo podríamos hacer un filtro sin maquinaria para observar el sol? preguntamos tal vez obsidiana decía no la obsidiana genera imágenes translúcidas son amortiguadas pero no no es bien definido la imagen y dice bueno lo que sí podría ser cristal de roca que es muy transparente y cómo se pule con arenas finas y cómo se obscurece con hollín y le preguntamos al arqueólogo de Mayapán ¿no has encontrado aquí en alguno de los entierros un trozo de cristal de roca que es común como ofrenda? dice sí uno de buen tamaño dice pero adentro en el centro tiene un agujero ese no puede servir sin embargo planteando la posibilidad de que en momentos adecuados en que la baja atmósfera en un horizonte tan plano pueda servir como filtro buscamos en los en los enlistados de tránsitos de Venus que no son muchos desde que el hombre observa el cielo y resulta que en el periodo en que el arqueólogo señala la pintura siglo XIII y XIV sucedieron cuatro tránsitos de Venus dos sucedieron cuando estaba muy arriba el sol pero dos sucedieron a la apuesta y nuestra propuesta es que probablemente lo que estemos viendo ahí es la representación artística de algún tránsito de Venus cuando llegó el fin del mundo en el 2012 la gente estaba muy preocupada porque se cumplía el periodo calendárico maya y demás pero pocos se daban cuenta que en junio de ese año sucedía después de más de ciento no después de ocho años porque la periodicidad es muy curiosa sucedería un tránsito de Venus y apostamos vamos a tratar de ver a Venus en Mayapán sin a simple vista y en horizonte dentro del sol y bueno fue un poco aventurado la la tarea porque nos llovió pero tuvimos algo así como un poco más de dos minutos cuando vimos el sol poniéndose desde la epidemia de Mayapán con Venus a simple vista sin filtro dentro del sol la posibilidad es que no demostramos que los Mayas lo observaron lo único que demostramos que es posible observar a Venus en ese sentido creo que Venus es muy importante en la cultura mesoamericana vamos a tomar otra pregunta de allí bueno adelante bueno quería yo este analizar un poquito el asunto este de la cuenta larga Maya este dado que se inicia la cuenta larga 3.548 o 43.551 por ahí antes de Cristo y es la cuenta la que da inicio al establecimiento de un sistema calendárico que es el que se va este transformando y llegando hasta lo que tenemos ahora del calendario azteca y eso importante esto porque está dicho esto en palabras como los en son huiznáhuac antes del establecimiento del sistema calendárico que está ahí en el calendario azteca a las estrellas se les decía huiznáhuac y por eso eran en son huiznáhuac para figurar el cielo estrellado se hicieron las 400 estrellas y esta palabra a partir del descubrimiento del establecimiento de este sistema calendárico se cambió por la palabra citlali o sea cada cada estrella ya no se le va a decir huiznáhuac o sea que es una una cosa parecida que tiene espinas alrededor huiznáhuac se le va a decir citlali y citlali quiere decir una tierra entonces a partir de entonces de esa época es que se viene ya rigiendo el sistema calendárico que nos llega hasta el calendario que tenemos ahí en el Museo de Antropología que consta de 18 veintenas por año y un periodo nemontemi este es el sistema calendárico que está plasmado allí y con las palabras náhuatl pues se puede ir investigando este tipo de cosas como esta pues que antes a las estrellas se les decía huiznáhuac y ahora se les dice citlali después de eso así como ahora se les sigue diciendo estrella es una cosa con picos y se le dice planeta a los que están más cerca del sol porque se puede observar su redondez pero una redondez plana se les dice planeta entonces a través del estudio de las palabras se puede también encontrar este datos acerca del tema calendárico gracias es un comentario alguien quiere contestarlo yo voy a decepcionar un poco a usted porque la cuenta larga fue inventada y fue utilizada en la parte sur de Mesoamérica de este territorio que está compartido por varias culturas pero no tenemos hasta el momento ningún monumento que atestigua que en el siglo 14 15 16 esta cuenta fue utilizada aquí en el centro de México el calendario del sol popularmente conocido como calendario mexica es un círculo que tiene los signos de las veintenas es cierto pero no tiene nada que ver con la cuenta larga tal como la usaron los mayas o antes de los mayas otros pueblos posiblemente del habla protomijesoque del Istmo de Tehuantepec y sur de Veracruz Tabasco parte de Chiapas y obviamente parte de Guatemala este ciclo los especialistas lo datan el origen de la cuenta larga en la forma diferente algunos asignan el tercer siglo antes de era común antes de Cristo algunos sospechan que fue utilizado un poco antes el siglo 6 7 pero no antes también hay que decir que los protomijesoques los que podrían tener mucho que ver con la cultura de los olmecas utilizaron la cuenta larga un poco diferente que tiene una cierta diferencia de días dependiendo del sistema de la cuenta larga hay diferentes sistemas hay que decir puede tener diferencia de 20 18 días digamos no es mucha quizás pero en algún momento los especialistas quienes buscaron una sincronología de la cuenta larga con los calendarios europeos establecieron que lo más probable que la fecha 0 la que se puede describir como 13 0000 48 que esta fecha coincide con el año 3114 antes de cristo antes de era común más o menos entre 11 y 13 de agosto pero eso no quiere decir que la cultura maya ya apareció en el cuarto milenio antes de cristo para eso no tenemos obviamente ningunos datos y eso es solamente un resultado de un posiblemente congreso calendárico de los especialistas de calendario de astronomía quienes establecieron que a partir de este momento establecemos la cuenta larga que tiene su fecha de origen en ese año y todo podría servir bien pero vino el año 2012 y el mundo no se acabó entonces los especialistas dicen que no se trata de un periodo de 13 bactunes pero 13 bactunes es parte de un periodo de un pictún y entonces el mundo se va a acabar el año 4700 después de Cristo entonces todavía podemos vivir más tiempo no la la cuenta larga es un sistema de un tiene apariencia de un sistema lineal vestido de tiempo circular o al revés es un tiempo circular pero también presenta un tiempo lineal realmente todavía no hemos concluido en la forma decidida como debe de verse moviéndonos en el lapso de 13 bactunes obviamente se llega al año 2012 que termina el periodo de 13 bactunes y ellos realmente fueron iniciados en 3114 los mayas cuando dejaron de tener sus reinos setenta y tantos reinos se cayeron con el fin de la época clásica dejaron de usar el sistema de la cuenta larga empezaron a usar el sistema de la cuenta catúnica que obviamente su origen se debe al mecanismo de la cuenta larga pero luego en la forma abreviada fue utilizada hasta prácticamente el Pedro Pío Pérez hasta 1840 esta cuenta fue todavía catúnica utilizada con ciertas transformaciones mientras tanto ya acaecidas en periodo también colonial pero ya a partir del siglo 19 también fue en el desuso esta cuenta catúnica la cuenta que ustedes saben que cada 20 años viene el reino de nuevo catún y entonces cuando llega catún 8 obliga a los es a moverse de un sitio al otro sitio eso es la regla de la cuenta catúnica que tiene el periodo grande más o menos de 260 años 256 años y otros meses esta cuenta tampoco fue conocida por los mexicas por lo menos no tenemos ningún dato aquí de altiplano que asegura del conocimiento de la cuenta catúnica aquí tuvimos como ya he dicho una cuenta de 52 años de la ecuación que Jesús Galindo mostró en sus diapositivas y de la cuenta larga de 104 años cuando los ciclos de 260 y 365 se repiten entonces en este momento según los cronistas eso coincide con el mes de noviembre aparecen mamaluastli o amanecen miec las pleiades o un punto en el cielo que coincide con cinturón de orión por ejemplo pero otros pueden decir que con constelación de toro cuando se vieron en medianoche entonces hicieron su fuego nuevo obviamente nunca se ven en medianoche en zenith porque la latitud geográfica no permite ver estas constelaciones es otra cosa que de nuevo provoca dolor de cabeza para los especialistas como entender lo que describen las fuentes coloniales hay que de nuevo poner en contra de los cálculos astronómicos bueno pero la cosa es que este ciclo de 52 años hizo un múltiplo de 2 o sea 104 años fue la matriz cronológica para los pueblos de aquí de centro de méxico pero no nada relacionado con el ciclo catúnico eso lo dejamos para los mayas y nada relacionado con la cuenta larga lo dejamos al periodo al fin del periodo clásico maya esta cuenta larga fue utilizada en el sur de mesoamérica solamente la cuenta catúnica solo por los mayas y el resto de mesoamérica utilizó la cuenta de 52 y de 104 años muchas gracias gracias